Hey que tal gente como están yo soy Percifer y ando con Melany Baby Vamos a reaccionar a Nanana de Pailita Vamos a ver que tal está este tema, me han dicho que está super duro Lo han estopiendo bastante así que nada Vamos a escuchar el último de Melany Baby y Percifer Go A su madre, mira como toda la gente Pailita se ha vuelto estudiante en Chile Mira toda la gente como se aloca por él Ay está pegajoso En el en vivo Ustedes no son a hacer nada Decía que cada rato y decía ¿Qué? ¿Por qué me dices? Oye escúchame, no es por nada pero yo creo que esa repetición Es muy alto que se te queda en la cabeza Oye pero está buena, me gusta Sí, sí está chévere O sea siento que su cuerito es muy pegajoso Ya se me pegó Está fácil de memorizar Bueno es un reggaetón típico de lo que están sacando en Chile Que tiene la esencia allá O sea representa, representa Yo creo que representa Chile Yo te voy a dar tu merecido Todo lo que tengo me lo merecido Yo no me comparo con ninguno Estoy claro de lo que he ido Me pego por cada línea que yo escribo Estoy activo Hasta cuando yo estoy inactivo Si no eres leal No camines conmigo Eso llena Oye Mira que cool Que chévere Que loco Mira toda la gente que hay Toda la gente que hay Se ve achoradísimo Achoradísimo Ay esa parte está Seña Venga con Asu mira Que locura Que locura Que recho Que chévere Ya me lo aprendí Ya me lo aprendí Creo que está muy efectivo el coro Muy muy efectivo Oye si Le metió duro Un doble de pito Preciso Preciso El poncea Obviamente está agarrando una reciclada De presea Mami presea Pero duro Mira que cool Me lo aseguro Oh un choliseo Oye La voz que es fuerte La voz que es fuerte Pero Es una meta grande Que por qué no Si mira como está partiendo Si claro Ultra solo Bueno obviamente ya Ultra solo creo que es una de las primeras canciones que ya está Tiene una canción conmigo también Viene otra canción creo que con Juan Que con no sé qué más Entonces Duro ¿Quién será el primer? A ver los comentarios ¿Quién será el primer chileno que habla un coliseo? Imagínate Yo creo que si puede ser Pailita Si De hecho que si Si, si, si Estoy partiendo el lomo Pa' tener a mi mamá Como princesa No vengas a llamarme Con tanta choreza Son buenos pa' tiramierde No llevan ni un kilo Pa' para la mesa Pa' que le dijiste Pa' que le dijo Pa' que le dijo Llegate No Todo el mundo se le agarrimó Se perdió Pailita Lo perdimos Bueno si Ya lo perdí Definitivamente Perro que loco Está bueno Está muy pedajoso Está chévere la canción Se va a pegar Se va a pegar Se va a pegar Está bueno Está bueno Para que me gustó La producción también El video Como le metió Ese doble tiempo También rompió Bien duro Me gustó A mi también me gustó Me gustó Así que nada Seguimos en vivo gente Pendientes Adiós